Nos encontramos en el Palomar a unos minutos de que se concrete el eclipse aquí en la ciudad de Chihuahua. ¿Cuál es su nombre? Ulises de la Torre de Pacolín, José Virno. Virno de la Liga Astronómica aquí en Chihuahua. Así es, presidente de la Liga. Y bueno, pues aquí vemos un gran ambiente, muchos chihuahuenses se dieron cita aquí para disfrutar de este lugar, el eclipse. ¿Qué nos puede explicar sobre este fenómeno que la próxima vez va a ser en 28 años, creo? 29 años aproximadamente, que están todos invitados. Estamos aquí reunidos, promoviendo la ciencia. Sí, hubo muchos mitos, hubo muchas creencias sobre este eclipse y estamos invitándolos a que vengan a disfrutar sin temor, de manera segura, este maravilloso evento astronómico. Por fortuna tenemos un cielo totalmente despejado. Afortunadamente hay lugares en donde iba a estar la totalidad y en algunos lugares está intermitente el cielo. Afortunadamente nosotros tenemos cielo despejado para disfrutar de este maravilloso evento. ¿Alguna recomendación final? La recomendación es que no lo vean de manera que lo vean mejor aquí con nosotros para poderles apoyar en cómo observarlo. No hagan caso a recomendaciones que no sean seguras que se encuentren en internet. Si los lentes que tienen no tienen la certificación ISO, no es recomendable que lo vean, tampoco con radiografías ni con las cosas que generalmente se propone que vean. Están todos invitados para que puedan aprovechar de este fenómeno. Gracias.